Cuando México envía a sus personas, no envían a sus mejores, no envían a ti, no envían a ti. Están envían a personas que tienen muchos problemas, y ellos traen esos problemas con nosotros. En el 2016, las leyes están muy duras, en los Estados Unidos, no puedes ni trabajar. Escuchando las ofensas, del loco de Donald Trump, nos tratan de criminales, y también de terroristas. Sin darse cuenta a mi hermano, que contamos con una visa, pero el que no la tiene, no le miro una sonrisa. Somos centroamericanos, que trabajamos muy duro. No soy como los de aquí, que viven del puro seguro, gastando nuestros impuestos, son felices, te lo juro. Y un saludo para mi gente, del Salvador, México, Guatemala y Honduras, desde USA, B.I.P. En Carolina del Norte, Texas, Chicago y New York, esos son los cuatro estados, que la migra arrestó, puro centroamericano, de Honduras y el Salvador. En el 2016, les vamos a demostrar, que somos gente decente, buenos para trabajar, para crecer nuestros hijos, y ponerlos a estudiar. En los Estados Unidos, ya no se puede dormir, pensando si hay algún pío, que anda rondándome ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!